Como en Colombia protestar en contra, o sea, hacer oposición o protestar significa ser enemigo o persona que es no grata, digámoslo así, dentro de la dinámica política, pues somos declarados o son declarados como objetivo militar. Y pues hay fuerzas oscuras, no sabemos cómo se llaman, de dónde vienen, quiero decir en el accionar, pero en la ejecución o en lo ideológico, pues digámoslo así, en quienes dirigen, elaboran y montan todos estos planes macabros, está la derecha extrema, está incluido militares y también hay personas que han estado viviendo de la riqueza, extrayendo las riquezas naturales del país. Quienes han estado manteniendo el poder político, de alguna forma, esa es como la combinación, la gran, quienes están detrás de todo esto, o sea, quienes quieren quedarse con la tierra, quienes quieren robar el petróleo y las riquezas naturales del país, quienes quieren mantener el poder y el control y ellos han estado allí buscando la forma de minimizar, de opacar al máximo la fuerza y la lucha de parte de quienes luchan por esto. Entonces yo sí creo que los intereses, los grandes, el gran capital, el poder económico y los países como Estados Unidos que ha estado financiando las guerras para que se desarrollen allí este tipo de planes, planes que son incluso al punto de que yo soy sobreviviente de un genocidio que se dio en Colombia, que es el genocidio contra la Unión Patriótica, un movimiento que nace en 1985 con el propósito de que la insurgencia se integrara, digámoslo así más bien, a la vida civil.